¡Bravo! ¡Bravo! ¡Exhibición! Rincón Azul, Tomás Córdoba, Florentio Valera. Rincón Rojo, Javier Ramírez, Florentio Valera. La exhibición de dos rounds. De dos por uno. En el medio. En el medio. En el medio se pone disco. Sí. ¿Eh? Segundos afuera. Primer round. Segundos afuera. Primer round. En el medio. Meternos. Pelados. 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 Gracias. 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 взять me right, Una cámara. La próxima la va a matar. La próxima la va a matar.